A ustedes las gracias por permanecer en sintonía con esta cobertura especial Elecciones Municipales 2020. En esta ocasión me encuentro en la Escuela San Martín de Porres. Ya ha acabado el proceso de votación en esta tarde. Repetimos, aquí en esta Escuela San Martín de Porres ya se ha cerrado el proceso de votación pautado para las 5 de la tarde y a pesar de eso, un gran cúmulo de personas se han dado cita a este centro de votación para acudir con el llamado al voto. Buen día caballeros, estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es Nelson La Bala. Nelson, ¿cómo valoras el proceso de votación? ¿Cómo transcurrió todo acá? Bueno, por aquí por el sector San Martín la cosa transcurrió tranquila porque somos toditos de por aquí y la votación se dieron excelentemente bien. El orden, el dispositivo policial, ¿qué tal le pareció? Fabuloso. Fue algo inesperable porque la cosa sucedió todo bien. El orden de la policía fue algo bien y todo pasó transparentemente por aquí. Bien, muchísimas gracias, señores. Algo que destaca en este proceso es la poca presencia, la poca asistencia de las personas que acudieron a votar. Vamos a esperar un número determinado ya de la Junta, pero en la mayoría de los centros de votaciones el número era relativamente bajo en comparación con otras elecciones. Esto a múltiples factores. Varias personas han expresado que sienten un poco de temor con esto del coronavirus, también con el disgusto popular que existe ya de la anulación de las pasadas elecciones. Pero esto es lo que se está viviendo precisamente en estos momentos en el sector San Martín de Porres. Estamos frente a la escuela San Martín de Porres donde aún ya cerradas las votaciones, un gran cúmulo de personas se mantienen apostado a la expectativa de lo que pueda pasar en estas elecciones municipales 2020. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.